Vienen desde las 8 y media a las 12 y media. Y los requisitos son fotocopia del DNI actualizado de todos los integrantes del grupo familiar y o partida de nacimiento de los menores. Fotocopia de comprobante de ingreso, recibo de sueldo, certificado de ingreso del grupo familiar donde conste, si cobran salario y el caso de alquiler, fotocopia y recibo de pago del mismo. En caso de enfermedad, embarazo, certificado del médico y fotocopia de un servicio de luz, gas o teléfono. El total son 800 reempadronamientos que tenemos que realizar y llevamos realizados 250. ¿El monto de la tarjeta? No, no nos informaron. Hasta ahora 650 nunca hubo un aumento mayor, pienso que va a haber un incremento. Pero hasta ahora no nos informaron, solamente estamos realizando el reempadronamiento y luego se eleva todo a RAUSA. Todas las tarjetas sociales dependen de RAUSA, como las tarjetas del TPI, en la cual hemos insistido en aumentar el importe de las tarjetas, que es de 350. Por eso que a la mayoría, porque hemos también hecho un relevamiento de las familias del TPI, que teníamos 250 familias y en este momento creo que tenemos alrededor de 150. Realmente los acompañamos donde vemos que está la familia muy vulnerable, nosotros los acompañamos con refuerzos alimentarios todos los meses. Hay mucha gente que vino a renovar. Y otra que realmente no se ha hecho presente, que no sabemos si deja de tener la tarjeta o ya tiene un ingreso mayor que no es necesario o se ha mudado de Esquel. Gracias. 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 Gracias.